El diamante cubre casi todo el mundo. Según el informe del comisionado de las grandes ligas, al menos un 28.3% de los peloteros inscritos para esta temporada no nacieron en Estados Unidos. Un total de 256 jugadores extranjeros están inscritos entre los 30 equipos que integran la Gran Carpa. Es la tercera mayor cantidad de peloteros extranjeros que registra MLB en un inicio de campaña. La cifra más alta le pertenece al 2020 con 291, cuando los rosters expandieron a 30 jugadores debido a la pandemia. Atrás quedó la marca hecha en 2017 con 259 representantes de otros países. De los 256 jugadores no nacidos en Estados Unidos, 228 son latinoamericanos. República Dominicana es el que mayor cantidad tiene con 98 peloteros, seguido de Venezuela con 64, Cuba tercero con 19, Puerto Rico 18, México es el quinto lugar con 11, uno más que los canadienses. Otros países con menos de 10 representantes son Japón con 8 béisbolistas, Colombia con 6, Curaçao tiene 5, Corea del Sur 4, Panamá 2, Alemania, Aruba, Australia, Bahamas, Brasil, Honduras, Países Bajos, Nicaragua y Taiwán cuentan con al menos un jugador. El equipo con más peloteros extranjeros es Houston con 15, poco más de la mitad de su roster, seguido de los Twins y los Padres, ambos con uno menos. Estos últimos tienen la mayor cantidad de nacionalidades diferentes, con jugadores de 9 países distintos, atrás están los Marlins con 13 fuereños. En total las grandes ligas registró para su semana inaugural a 906 jugadores de los cuales 780 están en activo y 126 ubicados en la lista de lesionados para Baterno 300, MB Jr.